¿Has oído eso? Pues sí, he oído algo, sí. ¡Joder! No llegaremos a la cabaña con este obstáculo en el camino. Pues no pienso volver a ese refugio, a ese museo de cera, y sentarme a tomar chocolate caliente con Emily. ¿Sabes qué? ¡A la mierda! ¡Somos aventureros! ¡Seguro que vamos a encontrar otro camino! ¡Jes! ¡Joder! ¡Oye, Jessica! ¡Sí! ¡Hola! ¡Estoy bien! ¡Joder! ¡Me has dado un susto de muerte! ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Te has golpeado en la cabeza? Que yo sepa, todavía conservo mis siete extremidades. ¡Sí! ¿Puedes salir? Pues... no lo sé. No puedo ver casi nada desde aquí. Vale, ya voy a por ti. ¡No te muevas! ¡Oye, guapo! ¿Por qué no me ayudas a mover el carro? ¡Ayúdame a moverlo! ¡Anda! Todas las veces que nos imaginé gimiendo... ¡Ah! Ningún era así. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Bueno, este lugar me está dando escalofríos, pero no escalofríos de los buenos. Puedo ofrecerte un poco de confort y tranquilidad. Déjalo para la cabaña, machote. ¡Oh, Dios mío! 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 Ah, ¿un puro? Es un lugar extraño para venir a fumar puros. Fue hace poco. ¿Quién habrá sido? ¡Hala! Esto es algo... histórico. Vaya bad cueva. Puede ser de los nativos americanos, ¿no? No creo que los mineros diesen rienda suelta a su creatividad. No, no. Parece un santuario o algo así. ¿Santuario para qué? ¿Estás bien? Sí, por poco. Este sitio parece estar en las últimas. Sí, me parece que será mejor irse. Madre mía. Este sitio se cae a pedazos. Por fin, un rayo de esperanza. ¡Eres! 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Quieres montar en el Air Force One? Vale, deja eso para el discurso de embestidura. ¡Oh, un telescopio! Voy a ver los árboles, voy a ver las nubes, voy a ver la cabaña... Oh, vaya. ¿Estás bien? He visto a alguien en la cabaña. ¿Qué? Déjame ver. ¡Eh, Jess! No te alejes, ¿vale? ¿Qué pasa? Es solo que este cartel pone que a veces hay osos por esta zona. ¡Oh, Michael! Acabo de tener una gran idea. ¿Qué? Vamos a abrazar a un oso. ¡Venga, porfa! ¡Venga! Será mejor que no lo hagamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Cuidado, cabezo de chorlito! Solo estaba... ...respondiendo a su llamada. ¡Vaya, qué fácil eres! Sí, tengo mucho amor dentro. ¡Qué susto! ¡Gracias! ¡Ay, joder, Joss! Ya podías haber despejado un poco el camino antes de mandarnos por aquí. ¿En serio? ¿Qué? No te hacía de los que ven el vaso medio vacío. ¿Alguna idea? ¡Apártate, cenizo! ¡Ah! ¡Bú! ¡Engreída! Oye, Mike, creo que tienes algo en la cara. ¡Ah! Vale, vale. Muy bien, si eso es lo que quieres... ¿Jess? ¡Jess!